No sé si seguirte o perderme Voy surfeando bien antes de hundirme No sé si seguirme y perderte Creo que igual todo me sirve Y ando caminando Y no me va a apurar Y no me va a apurar Ando caminando Y no me va a apurar Y no me va a apurar Fresco como agua de coco Es divertido una cosa de loco Y esa puri plena cuando enfoco Exploro poco a poco Estoy sintiendo un amanecer No estoy atreviendo a conocer Creo merecer esta vida buena Peace and love my friend Si lo voy a lograr pa' que ponerme a correr Entonces sirvo dos copitas De un vino fino Salud Por todo lo bueno se combino Todo armonizado Wow, que brillo Y en realidad Wow, wow, Dios mío Ando caminando Ando caminando Y no me va a apurar Y no me va a apurar Ando caminando Y no me va a apurar Y no me va a apurar Que soy afortunada Una chica con suerte Moñito moradito Me visto color verde Que no le metiera la mano al perro Que muere Ahí te dejé un caminito Por si te pierdes No hay excusa Busca la manera Me encanta el oído Una cayena Y pa' que me cocine lo que quiera Y pintemos de color A las panteras Y allá en el muelle Había un barquito Y ese barquito Casi se hundía Me fui nadando Poco a poquito Y de un soplito No sé si seguirte o perderme Voy surfeando bien antes de hundirme No sé si seguirme y perderte Creo que igual todo me sirve Todo me sirve Y algo me queda Lanzo otro pozo a la moneda Llevo armonía pa' la aldea Soy un recolector Al que le encanta dar pelea Más chamán que chimenea Yeah Villas que te chihuirean O te mechavetas Que esto es chévere Pero es coñeta Que las farras Y las pepas Están guay Pero la neta No es tan cool Si te me pasas de vuelta Ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Check, check Brain check Creo que el cerebro Me quemé De tanto correr Si lo que quería Era un bistec Porque a la hora El té Caminar contigo Es tan maravilloso Y no debemos correr Sería peligroso Allá en el muelle Había un barquito Y ese barquito Casi si un día Me fui nadando Poco a poquito Y de un soplito Llego a la orilla Empujoncitos Que salvan vida Es un buen día Declaralo Que si por algo A ti se te olvida No somos uno Aquí somos dos Y de un soplosos Y de un soplosos Comerme a un sodio y cococete Pinta mi lengua como bulu No hay una razón, voy a quererte Digo lo que te gusta, el salón Fruta fresca, jugo frica Siempre en fiesta, guarapita ¿Quién la arma? ¿Quién la invita? Una vida tranquilita Una vida tranquilita Una vida tranquilita Una vida tranquilita Tranquilita Asume el problema y mútalo Cada cosa llega a su lugar dándole su valor La vista al frente y las manos rápidas como escútero Unos ganan y otros pierden, mano tú disfrútalo y entonces Que se reporten que yo tengo la hierba y el flow pero no sé en dónde Es comida para llevar que el amor los engorde Un tumbao que parece que se cae pero no se rompe Conversaciones con viejos sabios como el tío Airo Formas de traducir la vida a las que me arraigo La llevo hasta donde puedo y se la paso a taico Porque no somos un lingote sino un mosaico El chico va, viene, baila, pinta y canta Todo lo que no sea amor lo desgasta Vaga en el desierto buscando su jamunactra Agradece lo que tiene y le llega a lo que le falta Acompañado de un todo estará bien como un mantra Y del mejor licor porque bueno le encanta De noche escapa con su amada entre bailes de tantra Son la tierra y la luna dos amantes que se imantan ¿Y qué pasó mi santa? Yo no sé de tono pero Beto y Ip se encantan Sal para el balcón que es la familia que te encanta Comida para llevar siendo el seno que te amamanta Fruta fresca, jugo frica Siempre fiesta, guarapita ¿Quién la arma? ¿Quién la invita? Una vida tranquilita Una vida bien sobre la faz Dando la cara sin asco, cero antifaz Mandando al carajo lo que quiere es robar paz Así mi alma sube Tranquilo, is this flavor? No ando viendo atrás En realidad estoy laid back No, 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 tú qué? Wesh, qué loque No, ando detrás tú y yo ando haciendo cash So, sobando un culo suave como un punk Se nota que me quieres más haces y punk Vamos off, vivo love No sé tú, pero yo quiero Una vida tranquilita Una vida tranquilita Tranquilita Una vida muy tranquila Pulso el botón y empezó la partida Risa tras risa Sumergida como en un trance pastilla Veo el tiempo pasar lento El desastre que yo soy Un billete con defecto O algo más de mil veces lo que doy Y ando caminando Y no me voy a apurar Y no me voy a apurar Y ando caminando Y no me voy a apurar Y ando caminando por la calle de tu cuerpo Amén Por favor ¡Gracias por ver el video! Los vídeos no principales Gracias.